Mi corazón ciego No sabe mirar, solo sentir Solo sabe entregar Lo recibí Mi corazón loco Y algo sordo anda muy mal No acepta consejos Y después vuelve a llorar Mi corazón sabe reír Sabe llorar Y alguna que otra vez me hace soñar Y casi siempre cuando no se viene a donde ir Él me sabe bien llevar Mi corazón sabe reír Sabe llorar Y por mi bien me ha hecho creer que ya no estás Él no sabe mentir Y es que mi corazón no te ha podido olvidar Mi corazón atorbe Va buscando a quien amar Horizontes de querer Otra manera de empezar Mi corazón sabe reír Sabe llorar Y alguna que otra vez me hace soñar Y casi siempre cuando no se viene a donde ir Él me hace soñar Él me sabe bien llevar Nunca sin cesar Nunca sin cesar Lo que sabe Lo que más nunca va a encontrar Siempre busca y busca y busca sin cesar Lo que sabe que más nunca va a encontrar Él me hace soñar Él me hace soñar Él me hace soñar